como están bienvenidos a un nuevo nivel 4 a través de energeek.cl la semana pasada nos pasamos el Jetser Radio y hoy vamos a jugar este juegazo de los amigos de Team Rytale que vamos a estar jugando esperemos si todo amerita varias semanas si todo indica que vamos a jugar varias semanas con con este gran juego que es el verdadero hijo espiritual de Jetser Radio que motivó a que SEGA y lo digo con todas las letras trabajara en secreto presionando al público también con la presión del público pero presionando a la gente de que tenía que haber un nuevo Jetser Radio el público lo espera lo esperó no bastaba con lo demás pero este juego no es solo no es solamente un Jetser Radio es no es solamente el hijo espiritual de Jetser Radio yo creo que es una forma no casual de contarnos una gran historia una tremenda historia que la vamos a estar revisando junto a ustedes mi nombre es Radio Maro CL y está viendo nivel 4 a través de energeek.cl mis redes sociales arroba y Radio Maro CL si así mismo y en tiktok energeek team estamos en instagram energeek team y en facebook como energeek tv así de sencillo y quieres conocer parte de nuestra página web nueva peta.energeek.cl estamos recabando toda la información detallada para tener todo bien claro para las próximas semanas liberar nuestra nueva website estamos muy agradecidos de las primeras visitas que ha tenido nuestro nuevo portal de noticias y de nuestros shows originales programas originales que puedes ver a medio en broma medio en serio completamente mágico el santuario de capricornio generación de otakus uy y qué más me estamos dando waifus house algo más me está faltando eso sí en todos esos programas que puedes estar revisando bien ustedes ya mientras yo estaba rellenando vieron un poco parte del prólogo parte de esta historia cuando yo tuve el agrado de conocer a este radio tiene esto yo lo contaba un millones de veces mi hermano nosotros habíamos adquirido las brincas estas brincas que mi padre arregló que se había encontrado la basura y que arreglar que eso es lo que lo que sucedió con esa consola al momento de arreglarse jugamos de estos radios no yo al menos no lo vi hasta que mi hermano estaba bien pegado mi abuelo le había regalado una tele chica que era muy chica y que valía era blanco y negro pero cumplía toda la función que la función que tenía era que nosotros pudiéramos jugar las cosas que quisiéramos o que viéramos la tele que quisiéramos porque era un lujo en aquellos años que alguien tuviera tantas teles hoy día es una cosa muy común que todo el mundo tiene su propia tele va a estar en sus pies y todo lo demás que yo encuentro ahora actualmente en la actualidad que tener una tele en el cuarto te quita toda la te quita toda la la privatización la privacidad la privacidad te quita toda esa esa cosa media privada que podiste tener y entonces llevarlo al cuarto no sé bueno a los que trabajamos todo el día viendo la pantalla como que no no queremos saber nada desde la misma hasta que ya pase el día ehh 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 conocimos Jetser Radio y fue fue buenísimo fue buenísimo lo jugamos entre comillas ehh 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 y aprovechamos de contar un poco más de la historia pero ahora vamos a esta aventura Team Reptile nos dio una copia del juego por una reseña que nosotros hicimos de hecho estamos jugando de esta copia que ehh la gestionó la Samantha en ese entonces porque yo ehh y mi inglés es bastante malo ehh sigue siendo muy malo ehh ehh pero de ahí hemos tenido una relación con Team Reptile muy 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 fructífera ehh y he tenido el grados de conversar con la parte de los desarrollores de este juego ehh y una de las tantas cosas que hablamos que conversamos es el cuanto cuanto la estética way to gay y acá dos para que la gente que no cacha un poco no sabe y tampoco es que tenga que saber sino que no conoce parte de la estética y tiene este juego y lo mismo tenía él en su entonces el que está radio y es el futuro sin querer queriendo esa es la verdad y el sin querer queriendo no es porque no haya querido tener esa estética al juego como tal pero con los años con el tiempo pasado con el con este tema de que hoy en día todo está muy sencillo y que en chile en las xbox o las primeras xbox eran muy 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 escasa literalmente es escasa o eran ocupas para hacer multi juegos pero nunca yo conocía muy pocas personas con con xbox esa es la verdad entonces team drivetel nos pasa el título y justo calzó en un fin de semana que el tío cristian la tía rosa que le mando mucho saludo viajaban a brasil y con una lluvia tormentosísima en santiago y nosotros allá en en win en una en la sede de una de las sed de energía aprovechamos de jugar o aproveché yo de jugar entre comillas todo el fin de semana este toda esa semana el juego me comí el juego en cuatro días literalmente que esos cuatro días yo lo siento que ahora me di el tiempo de hacer que el tiempo pasara con el juego me demoré un año exacto un año de volver a jugarlo lo estamos volviendo a jugar con acá con ustedes y por qué me demoré un año porque siento que la escena como tal todo el fandom que generó este juego es de análisis es de análisis y es de ese análisis medio gratuito que se ganó sega también por cuánto queríamos tener una franquicia como esta y esa es la verdad con una retórica bien bien similar a la a la que ya conocemos pero queríamos esto lo queríamos de verdad lo necesitaba entonces claro después cuando tuve el agrado de jugar el jet set future que eso fue en pandemia tuve el agrado de jugarlo y voy a ser muy honesto con ustedes lo jugué emulado porque no una copia una copia ni siquiera lo puede jugar en ese entonces porque yo sabía que estaba en el sistema de xbox en el sistema que tiene xbox que era el xbox acá así es de ese mismo supongo que así se llama y bueno fue bien gratificante cuando terminé de jugar jet set future gratificante porque se cierra un ciclo con el juego y claro es como de esas piezas de vino que no necesita otra precuela o secuela hasta que pasó mucho tiempo mucho tiempo para no tener una nueva franquicia como jet set future entonces o jet set radio o lo que vaya a pasar ahora en unos meses más cuando se ganó lance el nuevo jet set future con esta mezcla de pancourt con esta mezcla de futuro 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 y no lo sabe muy bien parte del gameplay que está ahí que se ha mostrado la gente que ha tenido la grado de ver parte de los trailers que también lo hemos revisado todo bastante bien se ve bastante bien pero me pasan dos cosas con la modernidad muy 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 concreta capaz yo soy un tipo que se quedó en este no no soy un tipo que se quedó porque estoy dispuesto a jugar nuevos títulos los voy a jugar por supuesto pero la mucha me pasa mucho que esto también debe ser una cosa de de no acostumbramiento a las nuevas generaciones tanto de fps y tantas cosas es el tema de tener una franquicia jugar una franquicia y ver tanta modernidad bueno y nos decapitan aquí en los primeros minutos del juego al prota literalmente nos decapitan al protagonista y bien es mucho más profundo el el jet set radio 1 porque el futuro no es tan profundo como este juego porque este juego tiene una profundidad a ver tiene una profundidad que es difícil de explicar muy difícil de de explicar que lo vamos a comentar con el tiempo lo vamos a hablar también en el programa porque lo que más queremos que usted vaya a steam o que en su sistema de nintendo switch o en la xbox o en playstation pueda jugar y pueda tener la posibilidad de jugar este juego hay una cosa que se llama raíces las raíces todos todos tenemos un punto en el tiempo todos tenemos una raíz de familia amistades cultura que nos tiene atados al suelo y en el género urbano que hoy en día está tan mal que está tan mal llevado que la gente tan siempre hablando tan mal del del punto urbano de la urbanidad de la de la periferia mucha gente se olvida que todos somos de alguna manera u otra los que no nos cuesta tanto la plata periférico y estos juegos como jet set future jet set radio o el este mismo mismo el bcr o el brc disculpen nos hablan de eso y nos cuentan de alguna manera esta guerra de pandillas que se da también en la realidad pero aquí nos cuentan en este nuevo amsterdam una historia que va a explicarnos y nos vamos a a entender de quién quiénes somos qué somos cuáles son nuestros raíces que defectos tuvimos que nos pasó en el camino tiene un trasfondo mucho más y lo digo con todas las de la letra tiene un trasfondo mucho mucho pero mucho más potente y que la gente de team reptil y también ustedes se van a la a la al 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 instagram de team reptil ustedes van a ver que estos chicos de verdad están muy muy comprometidos con el con el con los grafitis con el urbanismo con la palabra normal con la palabra no es urbanismo es la cultura de la la calle esa es la la el asunto que mucha gente le da hoy en día yo creo que quien vea mal un graffiti es porque no entiende y no aprecia el arte y aquí van a salir un poco estos los moralistas de siempre que un graffiti que puede ser un graffiti no creo que sea un rayón no claramente estamos hablando de arte arte que se ve en las calles y un arte que tiene ya 30 32 años casi 40 50 años dependiendo de cómo veamos el género y cómo sea cómo ha evolucionado con el tiempo sí que me voy a latir voy a latir mucho con estos programas porque de verdad es una cosa que la siento mía muy de los pocos saben que yo me encanta el género urbano me me encanta la calle me encanta el asunto me encanta cómo cómo se se plasma el hoy no me acuerdo que hice no era me encanta el asunto que estaba diciendo el género urbano como tal o más que el urbanismo más que la más que la cultura de la calle es es el asunto de los códigos que uno puede tener en la vida misma temas que hoy en día no se ven como punto malo hace 20 o 30 años se veía como algo malo el skate el roller el bmx o la cultura del rap o la cultura de la cultura en general de la gente que está en la calle compartiendo una disciplina porque son disciplinas disciplinas y disciplinas mundiales porque ahora esto esto está nos pasa o al menos a mí me pasa que el tiempo ha evolucionado lo que no era bien visto ahora está bien visto lo que lo que los viejos contraban que era malo bueno y a qué me refiero que claro un deporte siempre va a ser algo bueno no creo que sea algo malo pero aún así aún así el tema de acá de de este juego nos cuenta algo que nos cuenta algo súper lindo y claro nos cuenta algo que al menos para mí es gratificante gratificante en el sentido de que claramente en el tema de que podemos nosotros hoy día disfrutar de cosas que antes eran mal vistas y que de alguna manera otras dejaron de ser mal vistas claro debe haber uno que otro imbécil que todavía encuentra que que las cosas están media revueltas y que y que todo lo demás bueno ahora entrando a la más en la versatilidad del juego mezcla algo que claro estamos viendo este tutorial de entre comillas de cómo manejarlo de cómo manejar el asunto de la de la cómo manejar el asunto de los trucos pero algo que tiene este radio que este también lo tiene que y acá tenemos la versatilidad de jugar con tres con tres con tres partes del club de bsr de brcd de bon roch creo y ese es eso también le da cierta cierta visibilidad a diferencia del jet set future y el asunto de los minijuegos de los grafitis que tienen el primer juego que lo revisamos usted está en la playlist también lo pueden ver en youtube si quiere revisarlo y no quiere jugarlo el asunto de los minijuegos aquí vuelven y y aquí algo que a mí al menos me encantaba del jetter radio más que del jetter future porque no era tan no era tan no era tan no es tan visible como el otro juego y el asunto de los minijuegos y el asunto de los grafitis que claro la comunidad en steam tú puedes agregar tus propios grafitis que eso yo lo encuentro increíble le da también una libertad a los que hacen estos artes a también darse de conocer de alguna otra manera y es de esos juegos que que también nos entregan algo súper bueno bueno acá hay un asunto que hay cierto punto de guerra en 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 los distritos donde están del nuevo aster amsterdam y este nuevo asterdán tiene distritos con personajes que cuidan su podemos decir pandillas que cuidan su vecindario podríamos decir y ir a buscar el crew lo que quiere buscar es una verdad absoluta quiere encontrar verdad claramente decapitaron a esta persona que ahora se llama red y y ver si podemos recuperar a esto justo ahora van a contar esta historia y y en general esto a diferencia de jets radio que en el uno nos cuentan esta corporación que quiere solamente apoderarse de distritos y los yakuza medio medio fondeado y la policía también que está involucrada de manera corrupta en este juego también tenemos policía policía corrupto y y tenemos esta historia de los vecindarios que que lo que vamos a ir a ver en este primer capítulo con los Franks si es que alcanzamos porque me voy a les digo inmediatamente voy a sacar todo todísimo del juego eh eso es lo que creo porque la primera vez estuve en casi un 88% sacar todo en este juego eh hay muchos logros en Steam que están demasiado rotísimos que al menos yo no no he podido y no he sido capaz en un año de de superar esos esos juegos el OST hay algo que a mi me encanta del OST eh Hideki Nagamura que es el mismo compositor de la de Gestor Radio y Gestor Future participa en un tema un dos creo y eso también le dio eh creo que la venia completa de que el juego está muy muy pero demasiado fanquinizado podríamos decir que eso a mi me encanta porque estamos con cosas me sobre me sobre estimula que hayan eh esperate me sobre estimula que hayan eh algo me está faltando acá ahí está era eso no bueno tenemos hasta como micromisiones para conseguir algunas cosas que nos pueden dar o vestuario o música que de hecho si nosotros paramos y abrimos acá el celular podemos ver los mensajes podemos ver la música ese es el único tema que tenemos ahora eh pero si vamos a ver los mensajes no habíamos dado ningún mensaje podemos ver los grafitis que tenemos que nos indica cómo hacer los grafitis y podemos jugar un título que es este del micro boy que es literalmente un eh es un juego como de game and watch como de celular clásico y esto esto es súper importante jugarlo porque es parte de una misión en la misión que tiene este eh hoy estoy en plena calle como si no me importara absolutamente nada eh ok ah claro eh a mi me encanta algo que la versión de steam pesa un giga con un 6 no es mucho literalmente no es mucho y y juegazo que quiero ahora si bien listo veamos después el celular porque después se nos abrían otras cositas que que vamos a revisar primero vamos a buscar este primero nos vamos a llenar acá de 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 una especie de como estaminado podríamos decir aquí vemos a este imbécil que no sé por qué está llorando ahí de hecho no podríamos no podríamos tirarlo que está como triste está sobrepensativo está pensativo vamos a ver que primero tenemos que hacer algo acá aquí está el primer graffiti y también hay otro importante lo vuelvo a repetir sobre buscar todos los ítems necesarios para pasar el juego aquí nos bajamos acá otro graffiti la verdad yo quiero música más que graffiti pero ya y no es Ale Toro es decir estos lugares están ahí y están ahí ya acá tenemos que primero para entregar ya el cinema tenemos que ir al... hay permiso aquí chicos disculpen y aquí aparecen los Franks que son los dueños de este... de este distrito de Nueva Amsterdam y claro no les parece absolutamente nada chistoso que estemos acá en su ciudad parte de su ciudad parte de su distrito comiéndonos un poco parte de las reglas y entrando en este desafío mientras otros personajes súper importantes del juego están en... completamente expectantes a eeeh... ya bien vamos volvamos así ya que estos tipos ya fueron vamos a sacar lo que nos... sacar lo que nos compete que son gran parte de las cosas acá porque otro... otro gameplay te va a ir y te va a hacer lo que quieres yo te quiero lo que quiero es guiarte para que no te quedes atascado listo es que algo bueno que tiene esto que ya lo ven ya que es muy sencillo el asunto de los manos el ejemplo del Tony Hawk Pro es que hay que hacer cierto punto que ellos siguen otros otros tipos que están en la industria me encuentran que es demasiado sencillo sí, me encuentro que sí pero... eeeh... que más necesitan es decir, necesitan primero pasarlo bien hacer graffiti y luego lo que necesitan no creo que necesita más algo más allá o más complicado de lo... lo que debería ser entonces acá y aquí vamos a ir directamente al tren y vamos a saltar el metro porque... porque... es porque sí eeeh... en fechas muy complicadas la verdad y aquí nos vamos a ir directamente a... vamos a hacer este este graffiti grande vale... cada graffiti te da reputación la reputación sirve para desbloquear ciertas cosas acá nos va a indicar aquí como... buen... a ver... ¿eres capaz de hacer esto? a ver si puedo hacerlo y lo vamos a hacer claramente pero... acá hay un trucazo porque aquí no... no queremos perder tiempo ¿cierto? y... lo que vamos a hacer vamos a volver listo y aquí vamos a esperar el tren eso vamos a hacer que eso hay que hacer mientras tanto te parece que nos vayamos a una pausa comercial estás viendo este programón que estamos haciendo nivel 4 a través de energeek.cl todos los lunes y los martes en sus respectivos horarios vive y disfruta de un mundo especial un mundo mágico de recuerdos y emociones junto con Fran González y sus invitados completamente mágico los lunes a las 7 y a las 11.30 y los martes a las 17 y 22 horas por energeek tu energía fan les enseñe sumergete en el emocionante universo de lo freak y lo geek desde los icónicos años 80 hasta los fenómenos actuales este es el lugar perfecto para todos los amantes de la cultura pop en cada episodio exploramos las películas series videojuegos cómics y tendencias que han moldeado nuestras vidas y siguen impactando a la cultura global también habrá teorías conspiraciones avistamientos cosplayers entre muchas cosas más entrevistaremos a expertos y fanáticos apasionados que comparten sus conocimientos y experiencias únete a nosotros mientras celebramos todo lo que hace que el mundo geek sea tan especial en espacio geek donde los freak y los geek se encuentran los sábados a las 10 de la noche con repetición los domingos a la misma hora y los martes a las 7 y a las 11.30 de la mañana por energeek tu energía fan porque la magia está en recordar te invitamos a ver un espacio para viajar al pasado para hablar de nuestros personajes favoritos y series de televisión que cambiaron nuestras vidas un espacio dedicado a todos aquellos que disfrutaron y disfrutan de una época inigualable acompáñanos en esta nueva aventura dedicada a la nostalgia en la mesa retro los jueves a las 10 de la noche con repetición en sus tres horarios por energeek tu energía fan cada lunes y martes por la tarde te invitamos a compartir en este su ley con los temas de actualidad que realmente importan cine animación seres retros cómics videojuegos actualidad y mucha ñonería en será muy ñoño los lunes y martes a las 3 de la tarde por energeek tu energía fan Acompaña a Fernando Morales cada lunes a las 21 horas mientras recorre la vibrante escena fan chilena descubre historias fascinantes y el talento detrás de los cosplayers más espectaculares medio en broma medio en serio todos los lunes a las 22 horas solo por energeek tu energía fan si sabes lo que significa uwu llámete kudasai ara ara entonces estás en el lugar indicado quédate para conocer más a fondo a las hero cosplayers que la rompen en la internet mi nombre es Romy Waifu y esto es Waifus House todos los viernes 22 horas solo por energeek tu energía fan oye regresamos justo llegó el metro justo y esto es lo que pasa ok me había subestimado algo nuevo algo nuevo algo nuevo estoy acostumbrado a que me subestiman acá acá lo importante es que tengamos que después hacer todos los grafitis de la ciudad que aquí nos van a mostrar su punto más empírico como los frank que están en la misma ciudad una chuladísima de juego vuelvo a repetir todo esto es una pasada y claro y claro como nosotros ya estamos bien estamos bien adelantados nos van a indicar en donde están los franks pero no se porque se volvió y nos van a indicar donde están porque aquí hoy me están justo llamando por teléfono bien aquí tengo un mensaje de no no quiero eso tengo un mensaje de oye o lo primero pasa ok estoy diciendo que literalmente no los peque todavía solamente yo consigo la reputación ehhh el arte del juego es una maravilla creo que ehhh porque el juego es tan exitoso porque fue tan exitoso para ser un juego independiente de los estudios independientes es que el arte del juego es una maravilla no tengo nada que decir más que 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 el arte agarra dos puntos súper importantes de nuestra propia historia pop de nuestro propio punto de tiempo siempre digo lo mismo pero el el mismo y2k o la misma el mismo vaporwave o el sintiwave o la misma o el mismo furikuri que de alguna manera se eh se se inspiran de alguna manera en 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 esta en en estos personajes porque yo veo esto y me recuerda mucho a a furikuri mucho muchísimo ehh y me da esa esa vibra también que que también cuesta mucho que ehh que que juegos en sí tengan tanto tanta onda ehh me encanta este tema que está sonando a continuación me encanta me encanta ehh y acá lo importante es que consigamos la reputación y la reputación es rayar todo lo que se nos da ahhh si es posible rayar toda la ciudad hacerlo donde nos indiquen claramente ehh es muy barato de verdad yo ehh es un juego que claramente es cortito por desgracia cortito en la hora claro si es que sacai todo te voy a demorar un poquito más y ehh y yo lo recomiendo de sobremanera recomiendo el juego de sobremanera lo recomiendo para que ustedes lo jueguen no ehh y se hagan también una idea porque yo les puedo decir que el juego es muy bueno pero si estos niveles 4 están hechos para que usted ehh ehh como se llama? este mismo tema está sonando ah no este otro ehh para que ustedes se hagan una idea a ver aquí lo bueno también de esto que te indica donde nos quedan grafitis y no nos queda ninguna y nos quedan no ok 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 y bueno lo que les desea es que ehh ehh sucede mucho o al menos a mi me pasa con este juego que me da mucha vibra pero el OST hace todo 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 ejemplo que este Chumelo que este el mismo que de Quina de Alamora ehh me da porque otros ehh otros compositores que he conocido gracias a este OST ehh ehh me da una vibra pero pero brutal 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 y aquí aquí ok ok no alcancé pero me faltaron ahí como tres grafitis pero aquí pero aquí lo que necesito más que venir de nuevo por acá es volver volver o volver acá no podemos bajar aquí mismo si queremos ehh 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 me pasa también que ehh que el juego también te da esa libertad entre comillas media libertad porque ehh ehh también hay que ser súper honesto un juego como este como el diestro radio tiene que ser una libertad guiada no tiene que ser una libertad ehh ehh aunque pareciera que fuese una libertad ehh 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 una libertad condicionada lo que tiene que ser para que el juego pueda cumplirse esta misión ehh ehh según que le pasó ehh ehhh ehh ehhh ehh ya vamos a a rayar lo que nos falta nos faltan montones para que vamos a seguir una misión de los Frank y claro ya cacharon que es como eso si quiere mejor que nosotros porque bueno esto también si tiene como pelea de gallos podríamos decir que a mi me encanta cuando tienen la posibilidad de disfrutar de ese asunto y es solamente con puntaje pero aquí lo que tenemos que hacer en esta horita de juego tratar de pasar la primera parte si es que lo alcanzamos si no lo dejamos para la próxima semana esperamos que podamos hacerlo casi casi ya que hay otra cosa que es súper vivo al igual que el de estos radio tiene súper público que está en los NPC que están haciendo cosas hay una historia un lore una pareja que en cada etapa está siendo terminada o terminando colgándose el show ahí en en la calle ok en la calle y es re divertido porque claro para el que cacha del lore del fuego sabe que esto tiene un porqué pero hagamos el llamado para que usted lo averigue que es más divertido que lo averigue usted que yo se lo cuente además que la idea es que estos juegos usted tengan la posibilidad de que usted los pueda disfrutar nos haga la idea de que solamente yo se los cuento se los cuento para que ustedes puedan disfrutar para que usted pueda disfrutar un poquito bueno y están viendo que aquí ya me manejo un poquito entre comillas me manejo un poquito no no es que me maneje sino el juego te da la te da en en bandeja esta especie de de diversión eh diversión asegurada ¿dónde está la cuarta? no me acuerdo y bueno y los mods ustedes no sé si han visto harto tiktok de repente aparecen no sé como personajes de 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 series de animada o de anime eh hablan últimamente estoy hablando muy como anciano eh de series en general eh donde la gente hace sus mods y los mods son pero súper divertidos al menos yo los encuentro divertidos oh no y ahí está el puerto oh no ya ya ok ya vamos mejor a hacer lo nuestro porque de verdad gasté tiempo en eso pero después lo voy a hacer aquí tienes que hay que rayar hacer toda la la reputación necesaria para abrir todas las otras eh pantallas yo no sé por qué hoy día no sé yo supongo que debe ser un poco de calor pero la cámara del juego me está funcionando muy mal y no es costumbre por si acaso no como que el juego tiene una un movimiento un seguimiento súper bueno o debo ser yo acá después hay que volver con los rollers pero bueno después vamos a sacar esos rollers que están eh algo también que tiene bueno el juego que al menos a mí me encanta es el todo este toda esta cosa que se vuelve también una franquicia ahora ya este juego es una historia eh súper súper a ver cómo decirlo son de estas historias que son al menos a mí que me encantan que nos cuentan un punto súper real de la pandilla de alguna manera u otra y vea algo ahí ok ya sé que voy a rayar mejor o si no por todas las pandillas que claro a la gente que le encanta todo este asunto del era así ok ya porque hay una bolera listo ya que buen tema de verdad por eso me quedo callado porque es un muy buen tema no se vayan a tomar a mal que el silencio que es super bueno en estos gameplays pero ya estamos casi listos, ¿no? bueno, ya nos quedaron ok, a ver estamos casi listos, ¿no? a ver, veamos el mapa quedan tres puntos que estos tres puntos yo sé a dónde están pero o hacemos ya el porfiado de los Frank y después vamos a los puntos siempre hay que hacer un multiplicado por ocho que los multiplicados se hacen siempre en el roller en el asunto donde tienes que pasar por ahí y es super sencillo, oye ups y vamos a volver y por ocho ya, bro vamos a ver, vamos ahora sí ahora sí ok, ya, ya acá nos va a decir acá nos va a decir dónde está el 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 graffiti que tenemos que conseguir recuerden que es muy importante tocar todos los ítems del juego muy muy mega importante ya vamos donde el segundo Frank que el segundo Frank está por acá por esta zona está viendo nivel 4 a través de energiz.cl gracias por vernos a esta hora de la tarde en la sintonía en todas las cables operadoras independientes donde nos encuentras en Roku en Android TV también en NeoTV.cl en en Silteco comunicaciones en Wi-Fi Speed así podría funcionar un montón de los que prefieren y que están bien pendientes de lo que es tu energía fan ok va a ser lo que nos pide vamos ok, que no es tan complicado pareciera que lo fuera pero no lo es bien ya sabemos que hay otro grafiti pero después lo vamos a ir a buscar y vamos a donde el tercer Frank hola compa me ha pasado tu número no olvides pillar los nuevos diseños de la grafiti echa un ojo bla 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 ok vale compadre vale compadre me encanta este tema y el tercer Frank está acá que me reta hacer un porfiado para los para los que cachan del skate oye sé que tienen que hacer esto y si no lo así fope bueno así así el mundo del skate bueno no soy el chico jano cabrón bueno barriento hola que cuadro que claro pareciera que fue es que claro el skating como tal o todo esto pareciera que fuera una cosa muy nueva joven y todo lo tal pero que tiene casi 70 años 60 años entonces ¿cuántos años tiene Tony Hawk? como 50 años y y Tony el otro día lo veía en su tiktok que me encanta claro no quiero vivir eternamente como él le dijo pero quiero patinar ilimitadamente está en su tiktok que me encanta sube a veces cheatposting muy divertido y y bueno y aquí nos dicen los Frank que van a venir los los señores carabineros que hacen su trabajo acá corruptos en este juego no estamos diciendo que sean corruptos en la vida real no 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 lo son sé que tenemos mucha audiencia que es carabinero y que hace bien la pega agradecidos por sus servicios por sus labores sacrificándose parte de sus días su cotidiano el otro día tuve que excusarme primera vez en mi vida que me excuso para votaciones en mi vida de los 18 años que voto y tengo 36 años y de los 36 años que tengo es primera vez que me excuso en en las votaciones de de alcalde concejal core y otras vainas y claro no hice mi cambio de domicilio porque yo estoy viviendo actualmente en el sur de Chile estoy acá viviendo aquí en esta zona donde hay una pasible sol y donde las cosas están muy tranquilas acá la tranquilidad realmente se vive pero pero aquí nosotros trabajando desde es que claro para el santiaguino es como muy nuevo el sur de Chile y todo lo demás pero el sur de Chile tiene su mística yo ayer salí a las 8 de la noche sin que me asaltara nadie entonces sin el miedo de saber si voy a llegar a mi casa decapitada o no eso es muy complicado para la gente de la Santiago y de las regiones esperemos que que haya o esta falsa ese falso temor que uno tiene al estar en la en la street en la calle yo creo que también es falso temor por lo por lo masificado que está el miedo y como se nos vende y como se vende el miedo como tal el miedo se vende amigos la televisión se ve pero que hay delincuentes existe la delincuentes bueno aquí los Frank nos cuentan que que los tenemos que prácticamente pasar a a llevar y pasar entre comillas les parece que nos vayamos a una pausa comercial y después de esta pausa comercial seguimos viendo y escuchando este nivel 4 a través de energeek.cl todos los lunes y los martes en sus respectivos horarios vive y disfruta de un mundo especial un mundo mágico de recuerdos y emociones junto con Fran González y sus invitados completamente mágico los lunes a las 7 y a las 11 30 y los martes a las 17 y 22 horas por energeek tu energía fan sumérgete en el emocionante universo de lo freak y lo geek desde los icónicos años 80 hasta los fenómenos actuales este es el lugar perfecto para todos los amantes de la cultura pop en cada episodio exploramos las películas series videojuegos cómics y tendencias que han moldeado nuestras vidas y siguen impactando a la cultura global también habrá teorías conspiraciones avistamientos cosplayers entre muchas cosas más entrevistaremos expertos y fanáticos apasionados que comparten sus conocimientos y experiencias únete a nosotros mientras celebramos todo lo que hace que el mundo geek sea tan especial en Espacio Geek donde los freak y los geek se encuentran los sábados a las 10 de la noche con repetición los domingos a la misma hora y los martes a las 7 y a las 11 30 de la mañana por energeek tu energía fan porque la magia es tan recordar te invitamos a ver un espacio para viajar al pasado para hablar de nuestros personajes favoritos y series de televisión que cambiaron nuestras vidas un espacio dedicado a todos aquellos que disfrutaron y disfrutan de una época inigualable acompáñanos en esta nueva aventura dedicada a la nostalgia en la mesa retro los jueves a las 10 de la noche con repetición en sus tres horarios por energeek tu energía fan cada lunes y martes por la tarde te invitamos a compartir en este su ley con los temas de actualidad que realmente importan cine animación seres retros cómics videojuegos actualidad y mucha ñonería en será muy ñoño los lunes y martes a las 3 de la tarde por energi tu energía fan acompañe a fernando morales cada lunes a las 21 horas mientras recorre la vibrante escena fan chilena descubre historias fascinantes y el talento detrás de los cosplayers más espectaculares medio en broma medio en serio todos los lunes a las 22 horas solo por energi tu energía fan si sabes lo que significa uu uu llámete kudasai ara ara entonces estás en el lugar indicado quédate para conocer más a fondo a las hero cosplayers que la rompen en la internet mi nombre es Romy Waifu y esto es Waifus House todos los viernes 22 horas solo por energi tu energía fan nos quedan muy pocos minutos de programa y estos pocos minutos de programa agradecer a gran parte de nuestros auspiciadores que hacen parte de que nuestro proyecto crezca bus streaming es el aliado de ver televisión en tus dispositivos móviles quieres ver televisión nacional o lo que sea en bus streaming encuentras eso y mucho más arroba bus streaming en instagram gracias por confiar en todos nuestros programas en estar ahí disfrutando un poco de lo que nosotros hacemos muy pero muy agradecido el próximo video vamos a estar en el próximo programa de nivel 4 seguimos aquí con los franks nos quedamos ahí en el nos quedamos ahí con el nos vamos y sin música nos quedamos ahí con los con los franks estuvo muy divertido este programa del día de hoy vuelvo a repetir las redes de energeekteam arroba energeekteam segunda parte nos vemos la próxima semana con este bom bom cyber no bom eso mismo BRC acá en la energeek que estén muy bien cuídense mucho estamos para servirles acá en este programa cuídense mucho que estén muy bien chao 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 chao